Descendiente de una familia danesa, precursora de la igualdad y el rescate de las raíces mexicanas y considerada como una de las escultoras más importantes de nuestros tiempos, es la artista plástica Glendestella Heckscher Ramsden. Sus obras las podemos apreciar en varias ciudades del país como Cuautla, Morelos, con una escultura de más de 5 metros del rey Pelayo, primer rey de Asturias, en Paseo de la Reforma, en Cuernavaca, Morelos, con una escultura de 9 metros de alto en una fuente, en San Hipólito, Guaquilpan, Hidalgo, con un caballo más grande que tamaño natural. En la plazuela de San Roque, en Guanajuato, Guanajuato, escultura del tamaño real del licenciado Enrique Ruelas, precursor del Festival Cervantino. Mención aparte, en la Ciudad de México, con las esculturas situadas en Periférico y Desierto de los Leones. En nuestras manos está la paz. En el Parque Aurora en Coyoacán, busto de Raúl Anguiano, así como las que se exhiben en el Museo de la Mujer. La artista que hoy nos acompaña sigue cultivando éxitos por su extraordinario trabajo. Lo mismo trabaja en bronce, mármol y fibra de vidrio, que realiza una pintura para plasmar alguna temática religiosa que una protesta social, las cuales se pueden observar en diversas instituciones y ciudades, las cuales engrandecen parques, plazas, universidades, museos, así como espacios públicos de México y el mundo. Su trabajo trasciende fronteras. Una de sus esculturas fue entregada en 2017 en la Ciudad del Vaticano, personalmente por su autora, a su santidad, el Papa Francisco. Existe una de sus obras en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Con más de 40 años de trayectoria, su trabajo fue reconocido en 2020 por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que emitió un billete de lotería con su imagen y la de sus obras. Es Glenda Heckscher quien nos acompaña esta tarde en Perfiles del 6. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión es un gusto, es un honor estar precisamente desde el taller del artista plástica Glenda Estela Heckscher Ramsden, quien nos acoge precisamente en su taller aquí en el Pedregal. Maestra, muchísimas gracias y un gusto que nos haya recibido. Pues el gusto es mío, bienvenidos todos a este espacio, mi espacio de trabajo, que bueno está abierto a todo el que quiera visitarme, con mucho gusto y bienvenidos ustedes y gracias por esta oportunidad. Así es y sobre todo, bueno, un trabajo de más de 40 años, sus obras están desde una oficina de las Naciones Unidas, en varias ciudades importantes de la República Mexicana, en organismos internacionales y a la fecha sigue vigente su trabajo donde plasma usted y ahorita nos compartirá el tema de la igualdad, el tema también de la religión desde un ángulo específico y todo esto en trabajos que van desde el mármol, la piedra, el bronce y también la pintura maestra. Así es, pues muchísimas gracias. Sí, realmente ha sido una oportunidad muy bonita. Y pues que me, este regalo que me ha dado la vida de poder hacer realmente lo que yo quiero y de poder expresarme, porque yo creo que finalmente pues somos, la mitad de nosotros somos lo que nos vemos y la otra mitad somos nuestra expresión. Entonces sí he tenido la fortuna, pues como les comento generalmente, uno hace, al menos yo hago mi obra, hago las cosas anteponiendo mi alma, mi corazón, es, mi obra es como el receptáculo de mi ser en el momento en el que estoy haciendo la obra y pues después encuentra su espacio, encuentra lugares que yo ni siquiera pensé, ni imaginé, ni busqué por lo general. Es decir, que cada trabajo es un, podríamos decir, un encapsulamiento del momento, de ese momento que usted está sintiendo, que está viviendo y se ve reflejado en su escultura o en su pintura, según sea el caso. Sí, así es. Y no nada más es un momento, por lo general la realidad es que son muchas veces circunstancias o condiciones o que me laceran profundamente, que me incomodan, que me indignan o que me encantan. Entonces esa es una forma muy bonita la que tengo la fortuna de poder hacer, de ver, de poner todo mi ser y mi protesta o mi felicidad en alguna cosa que se pueda tocar. Yo le preguntaría cuáles son esas cuestiones que le incomodan, que le causan pues alguna serie de protesta y a su vez usted responde con un trabajo. ¿Cuáles son? Pues básicamente para mí la injusticia. La injusticia me parece terrible en todos aspectos porque puede haber, a veces es tan fácil ser justo. Por eso yo tengo una justicia que se llama justicia mexicana. Es una mujer que está surgiendo, está más o menos retomada de la diosa Temis en la postura, en la posición como está ella, pero yo en lugar de balanza le pongo un triángulo equilátero porque yo quisiera que todos tuviéramos, no lo mismo porque eso es una barbaridad, ¿no? Sino una, que tuviéramos todos, nos sintiéramos igual de bien con lo que somos y con lo que tenemos, por un lado. Por el otro lado, no le vendo los ojos porque siento que la justicia debe de ser objetiva. No puede ser imparcial si no ves todos los ángulos, ¿no? Y luego tampoco tiene abdomen, está hueca porque siento que la justicia no debe de ser visceral. Y yo quisiera realmente que estuviéramos de la mano, que estuviéramos apoyándonos unos a otros y que fuéramos todos, que estuviéramos todos unidos para hacer algo mejor, que no hubiera, no digamos desigualdad, porque bueno, la desigualdad siempre va a haberla, ¿no? Pero lo que yo decía, si uno se siente bien de la manera en la que está uno ubicado en su espacio temporal en ese momento, está bien, pero que no haya pugna, que no haya confrontamiento, que no haya enfrentamiento entre los mexicanos, sino que al contrario, pudiéramos ser. Yo me acuerdo de niña hace muchos años, pues la gente salía hacia la calle, la gente te cuidaba. Güerita, no te vayas por ahí, mírate en cuidado. O sea, toda la gente cuidaba a los demás. Al menos esa fue mi experiencia. No existía ese encono que hay ahora. Y eso me duele, eso me duele mucho. Hacemos un poquito de historia, un poquito y nos vamos hacia atrás. ¿Cómo es que se interesa y se encamina usted por la plástica, por la esculpa? Pues yo creo que toda mi vida, bueno, he sido hábil con las manos, eso es bueno. Y siempre, siempre toda mi vida gira en torno a imágenes. Yo, es más, si voy a una conferencia y estoy tomando apuntes, estoy haciendo dibujitos, porque para mí es mucho más fácil recordar lo que dijeron si hago algún apunte y luego veo la imagen y de inmediato me acuerdo de todo el contexto. Entonces, siempre he tenido esa facilidad y desde niña, pues siempre me gustó y, pues bueno, después uno se va adentrando y va descubriendo y yo, bueno, yo sí les, les, los invito a que, a que aprendan las técnicas, sobre todo. A lo mejor, no, que vean mucho lo que han hecho los grandes, porque, pues uno cree, ay, estoy haciendo esto, qué maravilla. Y luego se da uno cuenta que ya lo hicieron 20 veces y mucho mejor. Pero sí hay que conocer las técnicas, hay que conocer, porque te facilitan mucho la posibilidad de que tu trabajo sea más rápido y sea más fácil. Y lo que decía usted, off the record, antes de entrar al espacio, en la cámara, pues cuando visiten, vean una escultura, veanla por todos los ángulos, no solo de un ángulo, para que tengan, pues todo el panorama completo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque era, por ejemplo, obviamente un cuadro, pues se ve nada más de frente, ¿verdad? Pero la escultura tiene esa posibilidad de observarla por todos lados. Ahora, a mí me encanta trabajar el bronce, porque el bronce es un metal que no es frágil, que no se daña, entonces la gente lo puede tocar, yo siento que la escultura es para que dialogue, no nada más visualmente, sino también que se pueda tocar, se pueda sentir, porque es muy sensorial. Yo cuando estoy haciendo, si pinto, bueno, me gusta pintar, pero cuando estoy haciendo mi obra escultórica, que me lleno las manos o de plastilina o de barro, ojaló, ahorita me ven en otro arreglo, pero normalmente pues estoy metida en mi taller haciendo, pues realmente con los materiales y es una cosa muy agradable, muy sensorial, muy, pues de mucha satisfacción, porque se establece un diálogo entre la obra y uno muy interesante. En un mínimo y un máximo, más o menos, ¿cuánto le dedica una escultura promedio? Pues es que eso es bien difícil decirlo, porque a lo mejor puedo yo llegar y hacer algo muy rápido, pero ya lo traje durante meses o a lo mejor durante años, como es esta escultura de la justicia que espero les voy a dar la primicia cuando ya esté, lo he traído durante 10 años. Entonces, y siempre estoy pensando, 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 para ver cómo, cómo resolver, porque ya cuando uno se pone frente a la obra, pues ya es mucho más fácil, porque ya lo traes resuelto en tu mente. Claro, a veces no es tan fácil, porque por ejemplo, pues quien me apoya, como aquí mi querido maestro Leonardo, luego dice, pues y ahora qué vamos a hacer, porque yo lo traigo en mi mente, pero pues lo veo claro en mi mente, pero no, no, muchas veces pues no hay nada, empezamos desde cero, porque a mí generalmente no me gusta hacer dibujos previos, eso es complicado también. Pero yo empiezo a trabajar ya directo la obra, porque ya la tengo como muy conceptualizada, ya sé realmente, en términos generales, ya sé lo que quiero hacer. Ahora, maestra, preguntarle, ¿usted considera que hay un renacimiento, un resurgimiento de la plástica mexicana, o cómo está nuestro país en ese tema? Yo creo que México en general es un semillero de artistas. Yo creo que en México tenemos un potencial enorme que me duele que no se aproveche, porque a los niños, ¿cómo es posible que no les den, los deberían de enseñar a manifestar sus seres o en la música o en la plástica, en el teatro, en la danza? O sea, yo creo que en México hay muchísimos compositores, artistas, plásticos, mucho talento en todos aspectos y realmente estamos desaprovechándolo. Y yo siento que el arte es lo único que nos puede realmente sacar de nuestra cotidianeidad para ver la vida desde otro punto de vista, para sentirnos, bueno, porque vas a un concierto y dices, pues yo no necesitaba venir a esto, pero qué bien me siento, estoy feliz, o sea, ya me quedé tan satisfecha. Ya vas a ver una exposición y dices, órale, cuántas cosas me hizo pensar esta exposición. No sé, sale uno henchido verdaderamente de gozo o de una reflexión que a lo mejor nunca se hubiera imaginado. Entonces, yo creo que eso es lo que yo quisiera. Yo sí quisiera que hubiera la posibilidad, sobre todo de los niños, a todos niveles, las personas adultas mayores, los jóvenes, los adultos normales, los niños, pero sobre todo los niños. Vemos, por ejemplo, en otros países, muchos países asiáticos, que ves a los chiquititos, que ya están con su violín y que se impulsa. ¿Por qué? Porque realmente la cultura y las artes es lo más maravilloso y tenemos fuentes de donde abrevar. Tenemos los mejores escultores del planeta desde nuestras raíces prehispánicas. Si nosotros nos vamos a ver esas piedras, esas obras increíbles, esos murales, pues tenemos todo para desde entonces y siempre está trabajando mucho. Por ahí, algún exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas dijo una vez, aquel país que no le invierta a la educación y a la cultura está destinado a desaparecer. Claro, claro. Y bueno, hay de países a países, pero nosotros como México no podemos permitirnoslo, porque nosotros debemos rescatar realmente todos los valores que tenemos. Es lamentable que no tengamos. Oye, si uno se pone a leer la poesía de Nezahualcóyotl, es una belleza. Y te llega. Yo hice una vez, me pidieron también, hice un Juan Diego porque había yo hecho una virgen, que luego ya se las mostraré. Y entonces me quedé pensando y dije, a ver, bueno, ¿cómo es posible que si Juan Diego fue el enlace entre la tierra y el cielo, nadie le haya hecho caso? Entonces yo me puse a hacer, porque yo generalmente trabajo por series o por grupos de obra con el mismo tema. Entonces dice que un Juan Diego parado, uno sentado, uno hincado, etc. Entonces cuando ya tuve el Juan Diego que yo quería, hablo a la basílica y les digo, yo soy una escultora mexicana y hice un Juan Diego que me gustaría que conocieran. Me dieron luego, luego la cita. Fui, se lo presenté. Entonces ya no estaba el abad, estaba el rector, el primer rector que fue Monseñor Monroy. Me recibió y luego me dice, oye, ¿me lo puedes dejar? Sí, claro. Pues total, para no hacerles el cuento largo, cuando vino el Papa Juan Pablo a la cuarta visita, lo pusieron y se hizo, estuvo ahí en la misa de canonización. Entonces cuando, en el momento que yo me puse a estudiar a fondo, pues bueno, está muy bonita la leyenda de la Virgen cuando se aparece y todo, pero, por ejemplo, leo el libro de Guadalupe Tonantzin de León Portilla, que es una belleza porque lo traduce del náhuatl al español y es una dulzura con la que se habla. Por ejemplo, esa terminación tzin en náhuatl, además de ser reverencial, es como de mucho cariño. Entonces, ¿cómo le habla la Virgen a Juan Diego? O sea, si uno realmente conociera más esas raíces y esos valores, pues el respeto, no nada más a las personas, a todos los seres vivos, a nuestros espacios, a nuestra naturaleza. O sea, es muy bonito y creo que sí deberíamos de profundizar más en estas raíces que tenemos maravillosas. Ahora que toca el tema de la iglesia, veo una escultura del lado derecho suyo que, si mal no recuerdo, compartió usted una réplica al Papa Francisco. Sí, pues he tenido esa suerte de que yo realmente soy una mujer muy respetuosa de todas las religiones, pero he tenido la suerte que me han pedido realizar diversos temas. Entonces, en esta ocasión, yo había hecho, una vez llegó un grupo de frailes franciscanos a pedirme que les desarrollara un proyecto de cuando los 12 frailes primeros que llegaron a México en 1524, que yo les hiciera, les desarrollara esta idea, se las desarrollé. Bueno, en Veracruz está la primera obra, en fin. Entonces, pues alguien supo que yo había hecho esa obra y me buscan y me dicen oye, es que queremos porque se van a canonizar los tres niños mártires que fueron unos tlaxcaltecas, unos niños prehispánicos. Entonces, bueno, yo desarrollo la obra y estos niños, bueno, les dicen los promártires de América porque fueron los primeros niños que fueron martirizados y fue por abrazar la religión católica. Entonces, bueno, pues no les hago el cuento largo. Resulta que desarrollo la maqueta y luego vienen y me dicen, oiga, ¿la puedo hacer chiquita? Pues bueno, ya me puse a trabajar, la hice chiquita. Me dijeron porque es que se la queremos, queremos que su santidad la tenga en sus aposentos. Acababa de entrar el nuevo Papa Francisco y dije, bueno, pues sí me la he hecho. Cuando me di cuenta ya se la estaba entregando en las manos y pues fue un momento muy agradable porque son de esos momentos únicos en la vida que uno puede tener con diversas personalidades. Sí, en una trayectoria como la suya ha de haber una infinidad de anécdotas con diversos personajes que, digo, tardamos mucho en hablar de ellos, pero me imagino que ahí están guardados. Sí, sí, y sí debo de empezar a grabar si no lo puedo ir escribiendo, sí, porque sí han sido cosas pues realmente muy especiales, ¿no? Entonces, pues ha sido privilegios que va uno teniendo y que uno realmente no sabe ni por qué, nada más tiene uno que agradecer, ¿no? Ahora, en el trabajo de los artistas plásticos es muy complicado y, bueno, pero sí nos gustaría que nos compartiera de todos estos trabajos que, repito, hay muchos en la República Mexicana y otros en el extranjero. ¿Hay alguno que la identifique más y que usted considere, por la relevancia de su momento, por el significado que tenga como mayor acercamiento a ese trabajo? Pues la verdad de las cosas es que yo creo que eso es una… a veces me dicen, ay, son como tus hijos. Pues no, es que es muy especial. Claro, uno vierte todo su ser en el momento que está haciendo la obra, está uno totalmente comprometido, todo lo traes en tu mente haciéndola, pero en el momento que la obra es, ya no tienes nada que ver tú. O sea, yo siento que la obra ya se impone, encuentra su espacio y casi, casi me vuelvo yo una espectadora más, ya es un ente individual, ¿no? Entonces, claro, cada vez que se pone alguna, que se devela, pues sí es muy agradable y es bonito, pero pues es como un peldañito o es un pasito o es una forma en la que yo digo, bueno, qué bonito y gracias por haberme hecho el instrumento para dar este mensaje, ¿no? Estamos en la recta final de esta plática, estamos con la maestra Glenda Estela Heckscher Ramsden, me decía usted, danés, ¿verdad? De origen danés. Mi abuelo paterno fue danés y mi abuelo materno fue inglés, pero ambos casaron con mujeres mexicanas y sobre todo mi abuela paterna era mexicana, mexicana, entonces pues yo traigo mis raíces bien puestas y amo mi país y lo valoro inmensamente. Maestra, si pudiera usted invitar, sabemos que tiene una exposición que se registra actualmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, si nos comparte detalles de la misma para que la gente asista y conozca un poco más de su trabajo. Ay, claro, con mucho gusto, pues los invito. Está en el Museo de la Mujer, que está en Bolivia 17, entre Argentina y Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad. Y bueno, es una serie de más de 20 piezas donde fusiono precisamente elementos prehispánicos con elementos occidentales. Es una investigación concienzuda de cada una de las piezas. En cada una de las piezas realmente me metí a fondo para analizar. Por ejemplo, ahí hay una escultura que habla de la Virgen de Guadalupe, que en mi caso yo la hice como Guadalupe Tonantzin, porque cuando la Virgen de Guadalupe se aparece en el Tepeyac, ahí se veneraba ya la Tonantzin, y la Tonantzin era la madre de qué? Pues de los elementos naturales. Entonces, yo en mi escultura plasmo esta Virgen, que en lugar de rayos del sol tiene puntas de maguey, porque están simbolizando, además están los cuatro elementos, está el aire, el agua, la tierra y el fuego, y la tierra está representada por el ayate de Juan Diego, y tiene elementos paganos, porque está posada sobre la luna, pero en este caso es Coyolxauqui. Como esa obra que tiene mezcla de una influencia y de otra, porque esos somos los mexicanos, y hay que sacar lo mejor de cada lado, hay que sacar la casa de lo bueno que tenemos de ambos lados, entonces los invito a que la vayan a visitar. Va a estar, inicialmente iba a estar hasta fines de julio, pero ahora va a estar hasta mediados de agosto. Así que bienvenidísimos todos, me encantará que la vean y escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias, ante todo que nos haya recibido un poquito de su tiempo, un poquito de su trabajo, que lo veremos ahí en las imágenes, pero sobre todo conocer un poco más de esa artista, de esta pues nieta de extranjeros, pero al final de cuentas más mexicana que muchas personas, y sobre todo el llamado que hace usted a preservar, a reconocer y no olvidar nuestros raíces. Así es, así es. Sí, 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 pues yo les agradezco muchísimo, Julio César, mil gracias, gracias Diana, gracias Miguel, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharme, por prestar atención a las anécdotas de esta persona que con mucho gusto hace lo que hace. Bueno, y ahí estaremos al pendiente del trabajo de la maestra Glenda Estela Heckscher Ramsden, para que no se me vaya a olvidar, y visiten, visiten precisamente su exposición, ya en Canal 6 le mostraremos, haremos una visita al museo en el Centro Histórico, y les vamos a compartir esa obra. Muchísimas gracias, gracias maestra, gracias al equipo de trabajo, esta es una emisión más de Perfiles del 6, y los vemos aquí con otro invitado más en Perfiles del 6. Muy buenas tardes.